Frankenstein, Tai Baragon o Frankenstein Conquers the World es un filme de 1965 hecho por Toho que es genial pero que pasa casi desapercibido por muchos fanáticos de los monstruos gigantes. Este filme dirigido por el gran Ishiro Honda y con los efectos especiales del maestro Eiji Tsuburaya tiene una historia increíble tanto como en pantalla como detrás de cámaras. Es un filme que inició su vida como una secuela de la película llamada El Vapor Humano de 1960 pero que cambió radicalmente con la compra de un guión llamado King Kong vs Prometheus que antes se llamó King Kong vs Frankenstein que iba a ser la secuela de King Kong de 1933 y que finalmente fue adaptado a King Kong vs Godzilla y fue modificado más tarde. a Frankenstein vs Paragon que sería el nombre original de este filme en Japón además de que podríamos ver a esta película como una especie de proto-ultraman o algo así como un ultraman cavernario ya que este filme fue antes de Ultra Q que sería el punto inicial de las ultraseries y esta película tiene ese aire a ultraman pero en forma de Frankenstein. Pero hablemos de la historia del filme para los que no lo hayan visto, nuestra historia inicia en Alemania con el Dr. Riesendorf que tiene en su poder el corazón del inmortal Frankenstein y si lo sé el doctor es Victor Frankenstein pero ya saben la gente se confunde mucho con eso. En fin, un grupo de soldados nazis se lleva el corazón para ser entregado al imperio japonés con propósitos armamentísticos. El corazón es llevado a Hiroshima y el 6 de agosto de 1945 mientras se investigaba el corazón ocurre el ataque con la bomba de uranio a Japón, la bomba de Hiroshima en pocas palabras. Y si, este filme habla directamente de la bomba de Hiroshima. En fin, 15 años después empieza a correr el rumor de que un extraño joven salvaje va por ahí asesinando animales inocentes y esto empieza a interesarle al Dr. James Bowen y a sus asistentes Sueko Togami y Kenichiro Kawaii. Poco después Sueko y James tienen un encuentro con este peculiar joven salvaje quien tiempo después es encontrado escondido en una cueva en la playa. Este es llevado por James y Sueko a su laboratorio donde es examinado y se convierte en la nueva sensación de Japón ya que es el famoso y verdadero Frankenstein. Mientras tanto, en otro lado de Japón, sucesos extraños están causando destrucción en varios lugares. Regresando a Frankenstein, este empieza a crecer de manera acelerada lo que provoca que sea trasladado a una jaula. Tras un altercado con la prensa, Frankenstein escapa de su cautiverio y huye a la naturaleza donde este empieza a vivir en la tranquilidad. En otro lado de Japón se descubre que el causante de la destrucción es un animal prehistórico al que llaman Baragon. Mientras tanto, el Dr. Bowen y sus asistentes estudian el comportamiento de Frankenstein en la naturaleza cuando de la nada son atacados por Baragon. Y esto pone en peligro a Sueko, quien había formado un gran vínculo con Frankenstein. Al ver a esta mujer en peligro, Frankenstein se lanza al ataque de Baragon e inician una increíble pelea que culmina con Frankenstein usando todo el poder del fuego y su fuerza para asesinar a Baragon estilo King Kong. Pero de la nada un pulpo aparece y Frankenstein decide enfrentarlo. Pero este resulta ser demasiado fuerte para Frankenstein y lo vence, haciendo que este se honda junto a él en las profundidades del océano. El fin. Esa es básicamente la historia de Frankenstein Conquers the World. Y de lejos se mira que este filme fue adaptado de una historia que tenía que ver con King Kong, siendo el cariño entre una bella dama y la bestia lo más evidente. Pero haciendo a un lado eso, el filme tiene mucho carácter y carisma. Los personajes son agradables, las actuaciones son muy buenas, la acción entre gigantes está increíble. Les digo, es como ver a un ultramán cavernícola. El soundtrack como en varias películas de Toho es genial. Lo malo creo que es el final. El final del pulpo está súper sacado de la manga y no tiene mucho sentido. De hecho se supone que Eiji Tsuburaya hizo 6 finales diferentes para el filme. Y no lo dudo, ya que según supe este final fue pedido por americanos. Y la neta se siente súper forzado en el filme y le resta muchos puntos. En fin, le voy a dar a esta película un 8 de 10. No está mal, es cine de la época de oro de Toho en cuanto a Kayu se refiere. Es como mezclar a Ultraman con King Kong y salió una mezcla ganadora. No por nada este filme tuvo una secuela directa que también está buenísima. Y en lo personal se la recomiendo a cualquier fanático de los monstruos gigantes. Este filme, Frankenstein Conquers the World, es algo imperdible. Hemos llegado a la esperada sección de los saludos. En esta ocasión quisiera mandarles saludos a... Saludos y bendiciones chichaguarianas a todos ustedes. Recuerden que este mes si quieren un saludo en un video solo deben de pedirlo y listo. Pero así les debo decir que cuiden la forma con la que lo piden. O de menos fíjense si ya fueron saludados anteriormente. Le doy prioridad a los que no han saludado. Y les recuerdo que este mes habrá varios videos. Y todos tienen la misma dinámica para ganarse un saludo. Así que mucha suerte a todos. Con esto hemos llegado al final de este video. Y si el video fue de su agrado no olviden dejar un like, comentar, compartir, suscribirse. Y sobre todo activar la campana de notificaciones. Para que se unan a ese selecto grupo que mira mis videos al momento en que se publican. Amigos y amigas muchas gracias por ver este video. Y no se olviden que lo mejor y más interesante sobre el universo de los monstruos. Está aquí. En el canal de José BR. Kaiju King Hunter. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!